Vamos a este tema de este bandera que se llama Entra en mi vida Buenas noches, mucho gusto de la suya, chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablar, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que es verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches ciertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Buenas noches, mucho gusto se resiste, nadie más Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás Tú me hablaste Tú me hablaste Me tocaste y te volviste en silencio Quiero que se sueñe de mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches ciertas Sé que en tus brazos ya no habrá noches ciertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mi sola Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches ciertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego Que comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego Amén.